Hola, muy buenas tardes apreciables maestras y maestros de educación básica. Recibo en todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy compartiremos con ustedes una información más sobre lo que es la evaluación diagnóstica para la educación básica. Y quiero empezar con esta parte muy importante que considero pertinente informar. Digo, más que informar es como una reflexión y un análisis de lo que hemos realizado esta semana sobre lo que es la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Esperando que sea de ayuda y práctico para todas y para todos. Bien, sin más, esperamos la presión de las maestras. Empezamos. Quiero platicarles sobre lo que es la evaluación diagnóstica en educación física. La cual, pues lógicamente, pues sabemos que es un proceso. Y ahora nos han mencionado que debe ser un proceso integral. Lógicamente, también sistemático. Pero quiero que nos enfoquemos a lo que es esta parte de lo que es la cuestión sistemática para el final. Vamos a empezar con lo que es un proceso integral. Dice, recordando que lo más importante es el proceso, más que el resultado. Principalmente es lo que busca también la nueva escuela mexicana. darle mayor peso a lo que es el proceso, considerar los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Eso es muy importante. Los estilos de aprendizaje. Y también, algo bien importante, que esto nos va a brindar información. Esta evaluación diagnóstica lo que va a hacer es brindarnos esa información para que tengamos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo nuestro plan de atención. Se está hablando ahora de un proceso, de un proyecto integral, de un proyecto de trabajo que vamos a llevar a cabo en las escuelas. Bien, esta información, pues va a ayudar a mejorar nuestros resultados. Lógicamente, también, ya teniendo nuestros resultados, vamos a informar a las y los aprendientes de estos. Lógicamente, ellos tienen que estar conscientes de cómo inician. También nosotros, como maestros, para partir, para realizar nuestros ajustes razonables, para considerar las estrategias indispensables que consideremos. Así que, hay algo importante que quiero mencionar sobre lo que son las estrategias diversificadas. Esto en atención a la diversidad que existe en el aula. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes cuestiones sociales, económicas, formas de pensar. Eso es muy importante. Entonces, con base a eso, pues tenemos una gran diversidad de nuestros alumnos. Bien, antes de avanzar, aquí quiero informarles. Permítanme, por favor. Que no se mueva esa parte bien. Dice, esto será un punto de partida para nuestra intervención pedagógica, como ya lo hemos mencionado. Pero también va a servir para orientar nuestro desempeño como docentes, apreciables maestros y maestros. Lo cual ya lo mencioné, que serán los ajustes razonables. Y ahora sí, vamos a irnos directamente a lo que es la evaluación integral y qué aspectos, qué elementos debemos considerar para poder empezar con este proceso de formación educativa. Se habla de algo importante que es resignificar la evaluación diagnóstica, es decir, darle un aspecto diferente, considerar lo que ya se ha realizado, pero con base a eso darle otra prioridad. Bien, vamos a considerar en este espacio lo que son las dimensiones de las y los aprendientes con base a los siguientes aspectos. Observen ustedes en este espacio cuáles serían esos aspectos a considerar con base a una guía estatal que nos han presentado. Ahorita en este formato se los comparto. Vienen los aspectos físicos, los aspectos cognitivos, no solamente darle pie a lo que es la cuestión de conocimiento, sino también a los aspectos físicos. Sabemos que nuestros alumnos pues vienen de pandemia, sabemos que tienen algunas situaciones. Bueno, pues ustedes si lo desean, también voy a compartirles un formato para poder realizar a profundidad cuáles son los rasgos con los cuales vienen ahorita nuestras alumnas y nuestros alumnos. Bien, los aspectos cívicos, también las cuestiones morales es muy importante. Hay muchos padres permisivos, hay padres que también con límites, hay algunos padres que no manejan límites. Entonces es muy importante considerarlo, así como también las cuestiones emocionales les está dando mayor peso también y también las cuestiones éticas. Bien, ahora quiero que nos enfoquemos a esto, por favor, si me lo permiten ustedes, apreciables maestras y maestros. Ahora sí a la cuestión de la sistematización. Cómo crear este proceso y a través de qué lo podemos hacer. Por ejemplo, tan solo en la cuestión de la asignatura en educación física, pues se tienen muchísimos alumnos a los cuales hay que atender. Sin embargo, hay que buscar las estrategias que consideren ustedes pertinentes. Al final de cuentas, cada uno de nosotros va a ejercer la autonomía curricular, considerando los aspectos lógicamente contextualizados al 100%. Entonces vamos a entender ese proceso como algo sistematizado. Entonces, considerando nuestro plan de estudios de aprendizajes clave, me he dado a la tarea de sistematizarlo en los siguientes componentes pedagógicos de didácticas. Lógicamente ya están establecidos. Sin embargo, seleccionamos, así como lo viene en el plan de estudios, dos aprendizajes de cada componente pedagógico-didáctico. Y aquí se muestran lo que es el desarrollo de la motricidad, los aprendizajes esperados, la integración de la corporidad y la creatividad en la acción motriz. Entonces, esto va a permitirme, apreciables maestras y maestros, como solamente es una sugerencia, lo que yo voy a compartir. Es una propuesta de trabajo que hasta cierto punto considero que va a facilitar este proceso de evaluación diagnóstica. Bien, ahora sí directamente vamos a enfocarnos a lo que es la propuesta de trabajo, si ustedes me lo permiten, y se las voy a compartir en este espacio. Aquí está. Bien, ya compartí lo que es la evaluación diagnóstica para el nivel de primaria. Empezamos con el nivel de, perdón, el nivel de preescolar. Vamos a iniciar con el primero de primaria y con cada uno de ellos, aquí está el segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto, hasta sexto de primaria. Entonces, ustedes pueden observar, aquí solamente la primera parte, quiero que ustedes la observen y la vamos a leer textualmente. Dice, la educación física, desde la orientación sistémica integral de la motricidad, tiene bien definidos los componentes pedagógicos didácticos que se deben considerar para poder llevar a cabo una intervención pedagógica en los diferentes niveles de educación básica, atendida a través de la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, la utilización de estrategias didácticas y el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices. Consideren que es muy importante conocer, como maestras y maestras, el currículo de educación básica, lo cual va a permitirnos crear diferentes ambientes de aprendizaje, conocerlo, dónde iniciar, conocer lo que es la evaluación formativa. Lógicamente, pues al final tendremos que crear una evaluación sumativa, eso es verdad, porque al final emitimos un juicio, y esto es a través de una calificación. Sin embargo, todavía no, aún vamos a darle mayor peso al proceso, es decir, al ritmo de aprendizaje quiero que quede bien claro, y es una aportación que yo considero pertinente, imprescindible de hacer a un lado. Entonces, vámonos ahora directamente con lo que es parte del proceso de metacognición que considero pertinente para con los alumnos. Lógicamente, esto sistematiza, porque menciono nuevamente, tenemos demasiados alumnos, entonces el ir evaluando uno por uno lleva demasiado tiempo, y principalmente ahora que tenemos que entregar todos los resultados del 12 al 14 de septiembre. Entonces, tan pronto lleguemos el día 29 de agosto a nuestras escuelas, pues con los alumnos que tenemos, ya vamos a ingresar, vamos a iniciar con este proceso de evaluación. Bien, aquí ustedes pueden observar los niveles de actuación que como propuesta se ha considerado. El nivel de actuación 1 es jamás dejes de intentarlo, el 2, la clave del éxito está en ti, y el 3, el nivel de actuación es con tu excelente actitud todo es posible. El propósito es detectar los aprendizajes fundamentales que adquirieron las y los aprendientes en la asignatura de educación física a través de la aplicación de las diversas estrategias didácticas utilizadas por las y los maestros durante el transcurso del ciclo escolar 2021-2022. Y aquí viene algo importante que considero, lo vamos a hacer a través de, ahorita déjenme mostrarles, aquí están los gafetes ya actualizados, viene el nombre del alumno, están ya estructurados desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Esto va a permitirme, apreciar a las maestras, pues tener un seguimiento, facilitar también este proceso, ya que lo que se les va a pedir en corresponsabilidad con los docentes de frente al grupo y los padres de familia, pues es tener un gafete a la mano y que aportará el alumno, el cual lo trabajaremos de forma constante. Independientemente de esto, yo he detectado que a las alumnas y a los alumnos les gusta que los llamen por su nombre, entonces yo creo que a todos, ¿no? Aquí entonces es importante saber, a ver Pedrito, a ver Juanito, ven para acá, o lo estás haciendo excelente, motivarlos, eso también es un aporte bien importante, la motivación que tenemos que hacer para con nuestros alumnos, ¿ok? Bien, entonces ya teniendo esos gafetes vamos al final aquí de este proceso. Aquí vienen los stickers que vamos a ir colocando dependiendo el nivel de actuación de nuestros alumnos, ¿ok? Entonces voy a enfocarme aquí. Ahora sí, ¿cuáles son los niveles de actuación de los tres componentes pedagógico-didácticos? Ustedes los pueden observar. Y para, vamos a poner un ejemplo para el nivel de actuación 1, dice, las y los aprendientes muestran falta de dominio en los movimientos durante la realización de las actividades. El 2, las y los aprendientes muestran solo algunos dominios de los movimientos durante la realización de las actividades. Y el 3, que sería el sticker de color amarillo, el 2 azul, dice, las y los aprendientes muestran un total dominio de los movimientos durante la realización de las actividades. Entonces esto me va a servir de guía para que al momento de realizar la planeación, la aplicación de la clase, pues observemos directamente cuáles son los movimientos que ellos dominan. Por ejemplo aquí, este es para el grupo de, déjenme observar, este es para cuarto año de primaria. Entonces vamos a, ustedes pueden observar, aquí están las estrategias didácticas, viene el propósito, aquí ustedes pueden modificar la fecha, el material con que vamos a utilizar. Esto considero que es contextualizado, ¿por qué? Porque son actividades, desde mi punto de vista, respeto, trato de ser lo más congruente que se pueda, de contextualizar, porque son actividades que realizamos cotidianamente, estrategias que conocemos. Ustedes pueden modificar, si tienen algunas que consideren pertinentes y que les han dado resultado, las pueden integrar. Aquí vienen ya las pautas para realizar la observación, únicamente modificarían, y estamos contextualizando apreciables maestras y maestros, considerando los materiales que ustedes tengan en su escuela, y lógicamente, pues al final también viene ese proceso de la evaluación. Ustedes pueden observar aquí, dice, ¿qué es una habilidad? ¿Cómo puedes combinar diferentes habilidades? ¿Puedes mostrarnos un ejemplo? Continúa con la dedicación morfo-funcional. Bueno, aquí viene lo que es el momento de desarrollo, y el juego de las cuatro esquinas, y lo que se va a observar. No lo voy a leer todo, porque vamos a tardar demasiado. Entonces aquí, ustedes pueden observar, ya está directamente lo que es. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ver, estoy observando a los alumnos, y me voy a enfocar, entonces, a mi nivel de actuación. Y ya detecto, que el nivel de actuación, por ejemplo, de estos niños de primaria, de cuarto grado, dice, las y los aprendientes muestran solo algunos dominios. Entonces voy directamente a lo que son los gafets, y voy a ir colocando en el nivel de actuación que consideré pertinente, como lo muestra este ejemplo. Eso lo dejé solamente por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este chico, Fernando, dice aquí, mi nombre es, es un ejemplo, Fernando Grupo Cuarto B, por ejemplo, y se me muestra un sticker de color azul. Eso quiere decir que este alumno me está mostrando una actividad donde las y los aprendientes muestran solo algunos dominios de los movimientos durante la realización de las actividades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está sistematizado, es un punto de vista. Me gustaría que ustedes también me dieran algunas sugerencias, porque esto es moldeable, es flexible. Yo lo considero aquí una propuesta, y entre todos podemos modificar, podemos mejorar, si ustedes gustan, pues parte de este diagnóstico. Entonces, ya teniendo todo esto, ahora, ¿dónde lo vamos a plasmar? Pues en nuestro formato de hoja de registro de los resultados. Si se los comparto, es este. Déjame mover la cámara un poquito. Aquí está. Bueno, aquí está, por ejemplo, voy a ir a cuarto grado. Bueno, ya están todos los componentes y los aprendizajes para cada componente, si ustedes pueden observarlos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Todos los indicadores. Ya vienen integrados los datos. Únicamente ustedes tienen que hacer las modificaciones, los alumnos. Hay dos formas, considero dos formas de poder llenar este formato, que es a través de colores o a través de números. Aquí solamente voy a colocar como ejemplo el nivel de actuación de los alumnos. Es un ejemplo. Por ejemplo, si aquí, supongamos que fue dos, que no fue uno, entonces ya está relacionado. Si ustedes se dan cuenta, y se modifica al momento. Voy a modificar, por ejemplo, este, y le voy a poner uno. Y se modifica en automático, apreciables maestras y maestros, pues se va a modificar la gráfica. Ahora, de aquí lo importante de esta gráfica es realizar el análisis de los resultados. ¿De dónde voy a partir? Para realizar mis ajustes razonables, para dar inicio a mi intervención pedagógica. ¿Para qué? Para, lógicamente, para obtener un avance en nuestros alumnos y en nuestros alumnos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a realizar aquí los ajustes que consideren pertinentes, ajustes razonables, perdón, para su intervención, para crear su plan de atención. Ya teniendo todo esto, me di a la tarea también de investigar. Si ustedes se dan cuenta, si han observado, en Mejor Edu hay orientaciones didácticas para después de este proceso de orientación didáctica. Y quiero compartirles estas orientaciones para, después del proceso de elaboración, de aplicación de nuestro diagnóstico, pues viene la elaboración de la planeación didáctica eficaz. Es un taller autogestivo, es del estado de Sinaloa, me parece muy pertinente considerarlo. Y aquí viene la información en la cual ustedes pueden guiarse. Dice, a partir del diagnóstico realizado en los diferentes niveles educativos de nuestra área de influencia, se identifica como principal problemática la falta de una planeación docente real y eficaz. Este es un ejemplo, ya apreció las maestras. Situación que se reafirma en los consejos técnicos escolares. En los que se ha identificado como un área de oportunidad que es importante atender, al ser un factor que se refleja en los escasos resultados de evaluaciones externas e internas, según resultados que se comparten en las reuniones de análisis de evaluación. Bueno, desde mi punto de vista, pues ya no pasaríamos, apreciables maestras, por esta situación. ¿Por qué? Porque iríamos haciendo una evaluación. Si ustedes se dan cuenta, en lo que es este formato ya te va a permitir tener un seguimiento, perdón, de los aprendizajes esperados y, lógicamente, pues otorgar al final de cuentas un juicio. Bueno, es un punto de vista. Yo espero también sus aportaciones apreciables, maestras y maestros. Bueno, pues hasta aquí sería todo. En la descripción del video les voy a compartir el drive con todos estos formatos. Si ustedes lo requieren en formato Word, pueden solicitármelo para hacerle alguna modificación, contextualizarlo o realizarle las modificaciones pertinentes de acuerdo a su contexto, lo pueden solicitar, ¿ok? Entonces, apreciables maestras y maestros, ¡ah! Olvide algo. Lo que es el reconocimiento de la salud de las y los aprendientes. Si nos están diciendo que nuestra evaluación diagnóstica tiene que ser integral, considerando estos elementos físicos, cognitivos, cívicos, morales, emocionales y éticos, pues me di también a la tarea de compartir con ustedes este reconocimiento, el cual está basado en el Acuerdo 11.03.19, en el cual menciona que los sujetos participantes argumentan que quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los estudiantes deberán informar a las autoridades educativas y escolares según corresponda sobre la salud, condición física o socioemocional de los educandos y, en su caso, de requerimientos especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. Dicha información se proporcionará en el marco de las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, aquí, solamente me falta agregar aquí si ya están vacunados. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Vienen unas cuestiones de perfiles emocionales con tres preguntas, algunos gustos e intereses. Eso es bien importante también conocer, saber qué le gusta, qué le interesa al alumno para también poder basarnos para la realización de nuestro proyecto de trabajo. Y algo bien importante también, lo que es el estado nutricional de las y los aprendientes. Disculpen, aquí hay un error, pero lo voy a modificar. Durante el regreso a clases presenciales, lo que es el índice de masa corporal. Más adelante, esta tablita que estoy compartiendo es general, pero les voy a compartir la que corresponde de acuerdo a las edades. Ok, es muy importante tenerlo presente. Un simulador de comida y actividad física. Y, apreciables maestras y maestros, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.